Enjambre de carreta rociera Se pierden por los senderos Se pierden por los senderos Enjambre de carreta rociera Se pierden por los senderos Enjambre de carreta rociera Se pierden por los senderos Se pierden por los senderos Usando nuevamente la marimba Son del tamborilero Usando nuevamente la marimba Son del tamborilero Y siendo la misma arena, siendo los mismos caminos Y viendo a la misma gente, el camino de Rocío, cada año diferente Pisadas que nos hablan en la arena a lo largo del camino A lo largo del camino Pisadas que nos hablan en la arena a lo largo del camino Pisadas que nos hablan en la arena a lo largo del camino A lo largo del camino Pisadas que regalan lentamente con sus felos peregrinos Pisadas que regalan lentamente con sus felos peregrinos Y siendo la misma arena, siendo los mismos caminos Y viendo a la misma gente, el camino de Rocío, cada año diferente Se inundará la senda marismeña con los zones rocieros Con los zones rocieros Se inundará la senda marismeña con los zones rocieros Se inundará la senda marismeña con los zones rocieros Con los zones rocieros Pregarias que se lanzan a los vientos y abren la puerta del cielo Pregarias que se lanzan a los vientos y abren la puerta del cielo Y siendo la misma arena, siendo los mismos caminos Y viendo a la misma gente, el camino de Rocío, cada año diferente Candelas que se encienden por la noche Abrigándonos del frío Abrigándonos del frío Candelas que se encienden por la noche Abrigándonos del frío Abrigándonos del frío Historia de los viejos carreteros que hicieron mucho rocío Historia de los viejos carreteros que hicieron mucho rocío Y siendo la misma arena, siendo los mismos caminos Y siendo la misma gente, el camino de Rocío, cada año diferente